La embajada de Estados Unidos en La Habana ha abierto sus puertas este viernes después de 54 años en un día verdaderamente histórico, en el que según ha subrayado el secretario de Estado norteamericano John Kerry, ni Estados Unidos ni Cuba tienen nada que temer. Guardias de la Marina vestidos con el uniforme de honor han izado la bandera de Estados Unidos en el mástil erigido en la explanada que preside la sección de intereses para elevar su rango embajada. La bandera ha llegado de las manos de los tres marines retirados que en 1961 tuvieron que arrearla ante la precipitada salida de Estados Unidos de la isla caribeña. Kerry, sin embargo, se ha mostrado consciente de que la inauguración de las sedes diplomáticas es solo el primer resultado del largo proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Así ha señalado que el bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde 1960 ahora queda en manos del Congreso, pero su final es un paso que apoyan desde la Casa Blanca. Kerry ha concluido afirmando que confía en que los cubanos puedan disfrutar pronto de lo que ha llamado una democracia genuina.